Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. En el mundo antiguo la sexualidad humana era crucial para la supervivencia de la tribu y el clan. Y también era, como lo sigue siendo, una actividad muy placentera. Era, por así decirlo, un verdadero regalo de los dioses. Miles de cultos antiguos hacían hincapié en la fertilidad a través de elaborados rituales y oraciones. Y los antiguos dioses eran representados con diosas afines que producían descendencia. Los beneficios de la sexualidad humana se aceptaban ampliamente. La procreación aseguraba la supervivencia de la especie y, por consiguiente, de la comunidad. Los retratos de dioses y diosas los representaban con poca o ninguna ropa. Y destacaban sus atributos masculinos y femeninos. Los pintaban a ellos con enormes pispiotes y a ellas con seductoras poporochas. Cada miembro de la familia tenía deberes religiosos. Y el foco principal estaba en prepararse para sus eventuales roles en la divertida actividad de la procreación. A través de la procreación, las tradiciones de los antepasados se podían transmitir de generación en generación. Estos deberes se presentaban como códigos de ley. Y todas las culturas los validaban como origen de lo divino. El cristianismo siguió este mismo patrón cuando desarrolló sus propias reglas de comportamiento para la llamada vida cristiana. ¿Cuándo fue que a los autoyamados padres de la iglesia les pareció pecado el delicioso? ¿Por qué la actividad sexual es muy mal vista por la ortodoxia católica? ¿Por qué esa obsesión de la jerarquía religiosa por meterse hasta en la cama de sus borregos? Pues de esto vamos a hablar en este video. Pero antes te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y te repito la invitación para que te integres a nuestro grupo de Facebook. Para que lo hagas te dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. A mediados del siglo II de la era común, tras la separación del cristianismo y del judaísmo, un grupo de líderes y obispos cristianos, todos ellos conversos, autonombrados padres de la iglesia, escribieron cartas y tratados que terminaron convirtiéndose en la doctrina cristiana. Cuando el imperio romano empezó a popularizar el emocionante deporte de perseguir a los cristianos, porque para ellos los cristianos eran ateos por no creer en sus dioses, los escritores cristianos apelaron al emperador romano para demostrar que los cristianos eran, a pesar de sus creencias, unos buenos ciudadanos. Los cristianos compararon los estilos de vida de los nativos con los de los cristianos, en un proceso ancestral que se utilizaba para la propia visión del mundo, señalando los defectos de los demás, y los cristianos tenían mucho material con el que trabajar. La tiranía percibida de Roma también fue criticada por otros escritores. Por diversas razones, los cristianos afirmaban que la raíz de todo este mal se encontraba en su idolatría, que creaba desviaciones de comportamiento y también sexuales. Por ello, la literatura de esta época parece ser casi obsesiva con los temas del sexo y la sexualidad humana. Los padres de la iglesia fueron influenciados por su educación y experiencias. Las escuelas filosóficas analizaron la relación entre el cuerpo físico y el alma, entendida ahora como la esencia de la persona que tiene su origen en el Dios Supremo. Los impulsos de la carne, lo que viene siendo el cuerpo, no deben controlar la vida de uno, sino que debe imperar la mente, los elementos superiores de la vida. Aplicaron la analogía del entrenamiento atlético en sus discursos, basándose en el término griego asesis, que significa disciplina, enseñaban que los hombres debían entrenar el cuerpo contra el comportamiento excesivo en la comida, la bebida y, háganme el favor, la actividad sexual. El concepto se conoce como ascetismo, lo que en resumidas cuentas es no complacer los deseos del cuerpo. Era sumamente importante controlar las pasiones, lo que para ellos era el concepto de apatea, especialmente cuando se trataba de las relaciones sexuales. El momento del orgasmo sexual se consideraba la pérdida de control más desviada en los hombres. Esto no significaba que las escuelas negaran la importancia de la procreación. La mayoría de ellas aprobaban el matrimonio para poblar las ciudades-estado. Sin embargo, las relaciones sexuales se debían limitar al matrimonio y no se debían permitir fuera del contrato matrimonial. Las escuelas filosóficas también enseñaban medicina y teorías médicas, Ellos pensaban, por ejemplo, que el género y los roles de género estaban en la sangre. Creían en locuras como que los hombres tenían la sangre caliente que los hacía activos y las mujeres tenían sangre fría que las hacía pasivas. Los antiguos conocían los fundamentos de las relaciones sexuales, para lo que servía, por dónde y cómo debía hacerse. Pero creían que una mujer solo podía quedar embarazada de espaldas, como un simple receptáculo de semen. Se pensaba que todos los rasgos físicos procedían del semen y el útero era simplemente una incubadora para nutrir al feto hasta su nacimiento. La historia antigua de los judíos incluyó varias catástrofes, todas emocionantes y divertidas, como la conquista siria en el año 722 antes de la era común o la conquista babilónica y la destrucción del templo en el año 587. En conferencia de prensa, los profetas de Israel explicaron que Dios había utilizado a las naciones extranjeras para castigar a Israel por el gran pecado de permitir la idolatría en la tierra. Como la idolatría involucraba a deidades de la fertilidad, utilizaron metáforas y analogías sexuales. El término para esto en las escrituras judías era pornea, que significa inmoralidad sexual, y es el origen de la palabra moderna pornografía. Técnicamente, el término significaba uniones sexuales ilícitas y se refería a los códigos de incesto o al grado de parentesco permitido en el matrimonio. Nada de que a la prima se le arrima, eso estaba prohibido. Para los profetas, la idolatría conducía a la inmoralidad sexual, que a su vez conducía a la muerte o atraía a la violencia de los desastres naturales. Cuando Alejandro Magno conquistó Oriente Medio e introdujo la cultura griega, algunos judíos reaccionaron ante la religión y el estilo de vida de los griegos. Criticaron la sexualidad abierta de la cultura griega por considerarla moralmente deficiente y que conducía a la corrupción. La verdad es que creo que les daba envidia ver cómo los griegos se divertían. Algunos judíos crearon listas de los vicios estándar para describir a los gentiles no judíos y el apóstol Pablo utilizó estas listas en sus enseñanzas. Estas listas de vicios se convirtieron en la norma de la crítica cristiana a la cultura dominante. En el siglo I de la era común eran populares los antiguos cultos religiosos conocidos como misterios. Los misterios, o sea la adoración a dioses como Deméter, Dionisio, Magnamater o Bonadea, tenían rituales de iniciación en donde los participantes juraban mantener los rituales en secreto. Las convenciones sociales se dejaban de lado temporalmente, las mujeres bebían vino abiertamente e incluso los esclavos eran bienvenidos. Los forasteros afirmaban que estos ritos incluían comportamientos sexuales muy extraños y diferentes y abundaban las borracheras. Eso es precisamente a lo que yo le llamo vivir la vida. La palabra griega orgía significaba originalmente rituales religiosos, pero ahora la utilizaban los religiosos cristianos para describir las fiestas religiosas nativas como orgías desviadas. Este concepto de los antiguos estilos de vida paganos todavía resuena en las opiniones modernas y en las películas de Hollywood. Sin embargo, es importante reconocer que la literatura cristiana sobre los paganos era muy polémica. Todavía podemos asombrarnos de las antiguas actitudes sobre la sexualidad, especialmente entre los ricos y los famosos de Roma. Pero la polémica no es una prueba. La mayoría de los no cristianos seguían los códigos sociales y se casaban y procreaban en beneficio de la comunidad. Sin embargo, los padres de la iglesia adoptaron el término inmoralidad sexual, o sea, la ya mencionada por Nea, como una descripción genérica del estilo de vida grecorromano, lo que conlleva a una condena en la otra vida. La mayoría de las Biblias inglesas traducen inmoralidad sexual como fornicación, derivado del latín forne, que significa arco, que era una referencia a la forma en que las prostitutas callejeras llevaban a cabo su negocio bajo los arcos de la ciudad. La fornicación se convirtió en un símbolo de cualquier relación sexual fuera del matrimonio. La visión dominante de las mujeres en la antigua Roma incluía la idea de que las mujeres siempre intentaban seducir a los hombres para poder controlarlos o dominarlos. Esto parece que no ha cambiado mucho hasta nuestros días, ¿verdad? Se creía que al ser las mujeres más débiles, su ropa, el maquillaje y su comportamiento sexual eran las únicas armas que tenían para seducir al hombre. Los escritores cristianos también reflexionaron sobre el origen de esta naturaleza inherente a la mujer y reinterpretaron los acontecimientos que condujeron a la caída de la pareja de Adán y Eva en el jardín del Edén. El Génesis explicaba cómo el mal entró en el mundo a través del pecado de desobediencia de Adán y Eva. Los cristianos empezaron a culpar de la expulsión solo a Eva. La serpiente, que originalmente era un personaje sin mucha importancia en la trama del Génesis, los creativos escritores la elevaron a un ser protagonista muy importante y pasó a ser considerada el diablo. Utilizando la iconografía del dios de la fertilidad Pan, el diablo sedujo a Eva con su enorme falo. Dios había creado el coito como medio para la procreación, pero a través de la propia seducción de Eva y luego de su seducción de Adán, la lujuria entró en el jardín y se incrustó en el coito humano. Un obispo del norte de África, Tertuliano, que vivió entre los años 160 al 225 de la era común, tenía mucho que decir sobre las mujeres y la sexualidad. En opinión de Tertuliano, este pecado de lujuria fue la razón por la que Dios tuvo que enviar a Cristo al mundo a poner orden y morir para expiar ese primer pecado. Así como Cristo expió el pecado de Adán, el pecado de Eva fue expiado en la vida de María, la madre de Jesús. En el siglo II de la era común, se relatan los antecedentes de María, que fue criada por sacerdotes en el templo, donde nunca se encontró con el mal, y María fue encumbrada como una virgen perpetua y se convirtió en el modelo ideal para todas las mujeres. Como un mal necesario, los padres de la iglesia tenían reglas para las relaciones humanas. Solo se permitía una posición sexual, el hombre arriba y la mujer abajo. Cualquier otra forma indicaba que el objetivo no era la procreación, sino la lujuria. Lo que hoy llamamos sexo recreativo. Y así prohibieron, entre muchas otras, posiciones tan interesantes y acrobáticas como por ejemplo, el clásico triple salto mortal hacia adelante, el trampolín ruso, el baile del perrito, la embestida del jabalí sueco, el beso del mamut, el bombín, la carretilla, el chivito en precipicio, el changuito pidiendo pan, la carretilla, la mesa de centro, el chupón tailandés, el candelabro italiano, la anaconda chupadora, el salto del negrito, y muchas más, todas divertidas y emocionantes, pero prohibidas por los puritanos religiosos. Cuando más tarde los misioneros cristianos se encontraron con los pueblos indígenas de América, África y Asia, les enseñaron la forma correcta de tener relaciones sexuales. De ahí viene el nombre de posición del misionero. Las relaciones sexuales solo podían tener lugar en un matrimonio cristiano legal, y el coito solo se podía realizar cuando la mujer fuera fértil. Una vez que la mujer entraba en la menopausia, o si era estéril después de varios años, toda actividad sexual debía terminar. Como religión independiente, en el siglo II de la era común, el cristianismo estableció una jerarquía institucional con la elección de obispos supervisores, pero no existía una autoridad central como el posterior vaticano, que designara conceptos y rituales sexuales universales. Cada comunidad mantenía diversas enseñanzas propias. Entre estas comunidades se encontraban los relajados cristianos gnósticos. Gnosis significa conocimiento. Y afirmaban tener un conocimiento secreto, tanto de la naturaleza de Cristo como de sus enseñanzas. La mayoría de los sistemas gnósticos afirmaban que los cuerpos humanos habían sido creados por un dios menor y malvado. Viendo a mi suegra los entiendo perfectamente. Enseñaban que Jesucristo nunca tuvo un cuerpo humano, solo apareció en forma humana para venir a visitarnos y luego se lo quitó. Para eliminar la creación de cuerpos malignos, los gnósticos fueron los primeros aceptas en practicar el celibato y la castidad. El celibato consistía técnicamente en no contraer matrimonio jamás, mientras que la castidad consistía en no tener relaciones sexuales, con nada, ni mujeres, ni animales o cosas. Los padres de la iglesia reaccionaron contra estas enseñanzas con los innovadores conceptos de ortodoxia, que es la creencia correcta, y la herejía, que es la creencia incorrecta. Sin embargo, los padres de la iglesia tomaron prestadas algunas ideas gnósticas en su jerarquía institucional y adoptaron los conceptos de celibato y castidad para el clero cristiano. Esto elevaba al clero por encima de los demás, ya que se consideraba un sacrificio en vida. Los obispos sacrificaban una vida normal de matrimonio y tener hijos para dedicarse a la iglesia. Esto proporcionaba una aura de santidad a los líderes cristianos, no contaminados por los insanos pecados de la sexualidad. Aunque siempre tenían y siguen teniendo a la mano, algún acólito para divertirse. Ahora los padres de la iglesia utilizaban los términos en latín concupiscencia, que significa deseo fuerte, y continencia, que significa restricción. Se escribieron tratados sobre los detalles de la promoción del ascetismo, que incluía la dieta. Comer carne suponían que llevaba a un comportamiento animal, mientras que beber vino llevaba a desbocar sus impulsos sexuales. Controlar y frenar los impulsos del cuerpo se convirtió en el ideal de la vida espiritual. El apóstol Pablo creía que el reino de Dios era inminente, y que todas las convenciones sociales se pondrían patas arriba. Les dijo a los novios que siguieran así, que no se casaran, y enseñó a las viudas a no buscar un segundo marido. Los padres de la iglesia tomaron las enseñanzas de Pablo como preceptos universales, y crearon la virginidad de por vida como el ideal para todos los hombres, y especialmente para todas las mujeres. Ahora se instaba a los cristianos a entregar sus hijas sobrantes para que dedicaran su vida a la iglesia a una edad muy temprana. Cuando los cristianos empezaron a construir basílicas, una de las formas de conceptualizarlas como espacio sagrado fue mediante la presencia física de estas vírgenes en cada comunidad. Las viudas no debían volver a casarse, y como ya no eran vírgenes debían contribuir a las obras de caridad de las comunidades cristianas a través de la donación voluntaria o por la fuerza del dinero y propiedades que heredaban. Esos buitres solo buscaban el dinero y posesiones de las afligidas viudas, y creo que lo siguen haciendo. La formación de monjes cristianos comenzó con Antonio de Egipto en el año 250 de la Era Común, cuando se trasladó al desierto para dedicar su vida a Dios. Pronto este sistema de monjes se puso de moda y muchos lo siguieron, y la creación de monasterios y conventos proporcionó instituciones para la vida en común. Los monjes también creían en el ascetismo, disciplinando el cuerpo, sobre todo contra las tentaciones del diablo, conocidos como los padres y madres del desierto. Su literatura detalla sus luchas contra el diablo y sus agentes, que los tentaban con imágenes de grandes banquetes y mujeres seductoras. Los monjes se convirtieron en modelos ideales de uso de la oración para disciplinar los insanos impulsos del cuerpo. Agustín de Hipona, que vivió entre el año 354 y el 430 de la Era Común, fue obispo en el norte de África, donde estableció su negocio, digo, su propio monasterio. Escribió un texto al que le puso el simpático nombre de Confesiones, que es considerado como la primera autobiografía de Occidente. Antes de su conversión al cristianismo en el año 386, había vivido abiertamente con una mujer durante 15 años. Al elegir ser obispo célibe, Agustín no tenía problemas con el aspecto físico del sexo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en cómo se divertía echándose al plato a su mujer. Lo que le llevó a reflexionar sobre por qué los humanos cometen el mal y el pecado, cuando saben distinguir entre el bien y el mal. En un famoso pasaje de su texto, Agustín relató que cuando era adolescente, él y un grupo de sus amigos robaron fruta del árbol de un vecino, aunque no eran pobres ni tenían hambre. ¿Entonces por qué se robaron la fruta del vecino? Como tantos escritores cristianos, Agustín acudió al Génesis y a la caída del Edén en busca de una respuesta. Después de la creación, como dice el Génesis, Adán y su mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. Pero después de que la serpiente entra en la historia y Adán y Eva desobedecen a Dios, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, así que cosieron hojas de higuera y se cubrieron. Cuando Dios vino a buscarlos, se escondieron porque estaban desnudos y avergonzados. En pocas palabras, entre los dos pasajes había ocurrido algo malo, una relación sexual apasionada. ¿Pero no creó Dios los genitales? ¿No ordenó Dios que sean fecundos y multiplíquense? Sí, se contestó Agustín, pero originalmente esta actividad debía ser simplemente una función natural de los humanos, como lo es caminar, comer o hacer caca. El pecado no fue tanto la desobediencia como lo fue la introducción de la lujuria del coito. El Génesis asoció su acto con la vergüenza de perder el control de sus pasiones, la vergüenza de su desnudez, y este acto fue el responsable de la muerte humana. Además de la culpa, Agustín añadió un elemento único, el pecado de la lujuria. Como progenitores de todos los humanos, el primer acto sexual dejaba una mancha negra en el feto, la marca del pecado original. Esta mancha se transmitió, como un virus mortal, a todos los descendientes de esta pecadora pareja, porque todos los fetos son concebidos mediante el simple y riquísimo coito. Entonces la pregunta sería esta, ¿Por qué los seres humanos cometen el mal? Pues porque no podemos evitarlo, lo hemos heredado. Según Agustín de Hipona, Dios creó originalmente libre albedrío en los humanos, pero se perdió en ese momento en el jardín del Edén por el pecado de la lujuria. Sus descendientes ya no tienen la capacidad de elegir libremente el bien sobre el mal. Esta libertad fue superada por el poder del pecado, que ahora se manifiesta en el cuerpo. Como hemos sido concebidos en pecado, Agustín se refirió a la humanidad como la masa condenada. El bautismo era el ritual de iniciación para ser admitido por la comunidad, pero no eliminaba por completo la tendencia humana al mal. Adoptando la idea de Pablo, lo único que puede salvar a los humanos de la condenación es la gracia de Dios. La gracia en este sentido deriva del griego charis, que significa don. El regalo de Dios a la humanidad fue el envío de Cristo para abrir el camino de la salvación, el perdón de todos nuestros pecados. Esto fue realmente un regalo porque los humanos nunca podrían alcanzar la salvación por sus propios méritos. Así, Agustín cambió para siempre la interpretación de la historia de Adán y Eva. Hay que señalar que no se describen las relaciones sexuales en el jardín del Edén. Tienen sus primeros hijos después de ser expulsados del Edén. Sin embargo, la versión de Agustín de Hipona se convirtió en un estándar en la literatura y el arte occidentales. En los años de formación del cristianismo se produjeron cosas tan divertidas como persecuciones, hambrunas, plagas, trastornos dinásticos, guerras y las famosas invasiones bárbaras. Entonces, al igual que ahora, la gente intentó comprender todos estos desastres a través de una lente religiosa. En opinión de Agustín, el mal existe por la pérdida del libre albedrío. El pecado es la incapacidad de resistir la tentación. La materia en sí misma no es mala, pero sí lo es el exceso de indulgencia en la materia. O sea, los pecados de la carne. Los seres humanos son responsables del mal y serán juzgados por Dios. La solución que propone es la fe en Cristo y la práctica de la autodisciplina. Los escritos de este orate, digo, de Agustín de Hipona, se extendieron por toda Europa y se convirtieron en un bestseller y en la base de la iglesia en la era medieval. Las reglas y las normas de comportamiento cristiano se canonizaron como originarias de los pecados del cuerpo. Martín Lutero, un ex monje agustino, aplicó las enseñanzas a su reforma protestante. A medida que surgieron los estados-nación en la época moderna, las leyes civiles codificaron muchas de estas normas de comportamiento en sus constituciones. La herencia de estas ideas sigue estando presente en el discurso moderno sobre los usos y abusos del cuerpo. Bueno, pues como yo no quiero abusar de ustedes, pues aquí termina este video. Espero que haya sido de su interés y de su utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando,